Leonas, te lanzaste los pasos prohibidos, cabroncito. Ok, gente, cuando hubo un concierto en el evento de los S-Land, Grefg, antes del concierto, se baja y pregunta a todo pinche mundo que si perrearían a la canción. Yo le recé a Dios de que Grefg no se me acercara con un micrófono preguntándome si quería perrear. Porque a pesar de que yo no quería perrear, no soy culo, no soy culo, cabrón, no soy culo. Le voy a decir sí, Grefg, me voy a sacar las pinches nalgas y aquí las voy a empezar a mover. Es que no soy culo, gente, no soy culo. Y le recé a Dios, le recé a Dios que no se acercara. Miren, de hecho, les voy a demostrar, les voy a demostrar precisamente de qué hablo. Y le voy a dar skip. Voy a verlo esto desde el principio, no desde el principio, pero le voy a dar un poco de skip. Miren, les tengo que demostrar esto, les tengo que demostrar esto. Grefg se empieza a acercar a toda la gente preguntando si querían perrear. Y a la primera... Sí, ¿no? Fue lo que preguntó. A ver, necesito corroborar esto, necesito corroborar este dato. A ver, permítanme tantito. Vamos a calmarnos. A ver, Grefg. Es una pregunta muy sencilla. Por ejemplo, a la mamá de Karchez. A ver, una pregunta... A ver. Hola, Grefg. Vais a entender ahora la pregunta. Si aquí sonara un tema muy, muy duro para perrear... ¿Tú crees que esta gente se animaría? Yo pienso que sí. Ok, gente, oigan, oigan, oigan. Yo cuando escuché, yo mal escuché. Yo mal escuché esto. Yo pensé que Grefg dijo, o sea, que si se animaría a ella. Yo dije, oye, Grefg, no puedes preguntar eso. Eso es una falta de respeto. Te lo juro que yo lo escuché, lo mal escuché. Y me tapé la cara y dije, no, Grefg. ¿Qué le estás preguntando a la mamá de Karchez? Yo, se los juro, me asusté. Dije, Grefg, ¿cómo estás preguntando esto en un show? Pero acabo de escuchar que Grefg dijo que si la gente se animaría. Que si la gente se animaría. Yo dije, ah, cabrón. Ah, cabrón. Ok, perdón. Me confundí, verga. Pero se los juro que hasta este momento lo estoy corroborando. Lo estoy corroborando y escuché que Grefg no le dijo a ella. No le dijo a ella. Entonces, menos mal, menos mal. Entonces, yo pensé que Grefg iba con toda la gente ahí con el objetivo de preguntarles. Oye, amigo, ¿tú perrearías a una canción para perrear? Y eso fue lo que pensé que estaba sucediendo. Exactamente. Mira, mira lo que hay aquí al lado. Mira, mira, mira. Recordad mis palabras porque lo que estáis a punto de escuchar en esta actuación para mí es una... Bueno, lo vais a entender ahora. No voy a hacer ningún spoiler. ¿Ibai, perrearías? Grefg, yo pensé que Grefg se estaba acercando a todo el mundo preguntándoles que si perrearían. Y pensé que la primera persona era ella. Y yo me sentí, yo dije, Grefg, ¿qué estás haciendo? Eso es una falta de respeto, Grefg. Pero ya no, ya después ya le empieza a preguntar a Ibai y además y todo. Yo estaba al final de la fila rezándole a Dios de que Grefg no se me acercara con un micrófono, cabrón. Que Grefg no se me acercara con un puto micrófono. Oye, que ahora parece que va a sonar esto. Oye, Juan. O sea, le está preguntando a todo pinche mundo. Si es contigo, sí. En la parte que va a sonar ahora, que lo vas a saber, vendré y perrearemos. Tendremos una cámara lista para perrear. Y así va, y así va. Y le pregunta a Ibai y empieza a caminar el pinche Grefg. Empieza a caminar ese cabrón y se acerca ahí, cabrón. Se acerca ahí conmigo y el Mariana, güey. Conmigo y el Mariana, güey, se acerca. Y yo nervioso hasta la madre, hasta hago la cara de ¡No, Dios! ¡Me abandonaste! Grefg se acaba de acercar con un pinche micrófono. ¿Vosotros perrearíamos? Y yo le quise, yo le dije a Mariana, Mariana, si tú lo haces, yo lo hago. Sí, que fue una mamada, por cierto, ¿eh? Una mamada. Se rajó. Mariana se rajó. Y ahorita lo estoy exhibiendo frente a todos. Mariana se rajó. Porque se acercaron las muchachas que bailan y me sacaron a bailar a mí. Y yo, y ahorita les voy a enseñar el clip. Yo ahí tengo la cara de, ok, qué bueno que Grefg ya se va. Primeramente Dios, primeramente Dios nunca más se vuelva a acercar. Bienvenida para la segunda actuación de Lola Indigo. Vamos, y empieza el conciertazo que, oye, qué buen performance, ¿eh? Qué buen performance de, no quiero, o sea, el Lola Indigo. Qué buen performance, ¿eh? O sea, una coreografía chingona, música chingona. Qué, qué, qué padre, ¿no? Y sé que por ahí hay una controversia ahí. Que no, no me voy a meter, ese no es mi tema. Pero, pero igual, yo creo que el performance estuvo chingón, estuvo chingón. En fin, yo dije, me salvé, me salvé. Grefg no me va a sacar a bailar, cabrón. No me va a sacar a bailar, no pasa nada, no pasa nada. Este, yo creo que ya no se vuelve a acercar. Yo creo que le asusté o algo. Porque incluso cuando se acercó a mí, a Mariana, se veía medio tímido el Grefg. Así como de, no, no se preocupen, chicos. No, no los vengo a sacar a perrear en este momento. Yo pensé que era una falsa promesa. Que Grefg dijo, eh, les digo, y a ver, y al rato, y todo. No, no, cabrón. Y ve, y ve, y ve. Y el pinche Mariana que me abandona, culero. El pinche Mariana que me abandona. Porque después, durante el concierto, las bailarinas se acercan. Oigan, sí, sí, eso es un término apropiado, ¿no? Bailarinas, sí, sí, sí. O sea, sí, ¿no? No es algo así como, o sea, sí, sí. Es que, es que no, no sé. No quiero faltar al respecto. Bailarinas, sí, ok, perfecto. Y luego, se me acercan, cuando está el concierto, se bajan. Ya saben, empieza el perreo, ahí todo chingón. Y miren, miren nomás el traicionero de Mariana. No, 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 le dicen Judas a Mariana, le dicen por ahí. Este, no, más bien, yo soy el que le dice. A ver, permítanme tantito, permítanme tantito. Ahorita mismo les voy a demostrar la tremenda traición de Mariana. Chequen. Y alguien lo grabó de lejos. Miren, pinches snipers, ustedes. Ustedes, desde lejos, captan todo lo que hago. Si yo me saco, o sea, o sea, es increíble. Todos desde lejos. ¿Qué pasó con las pinches cámaras de hoy en día? Los celulares ya pueden. Si hay un puto astronauta, si hay un puto astronauta en la luna, mismo que un Samsung Huawei, capta desde el puto piso, cabrón. Y eso es lo que estaba sucediendo. Miren nomás, desde lejitos y me captaron, cabrón. Y chequen, la bailarina se acercó y me dio la mano para sacarme a bailar. Para sacarme a bailar. Mira, mira. Y yo, la verdad, o sea, yo soy un tieso, gente. Yo estoy tieso, cabrón. Yo no me puedo mover. Si tú me pones a bailar, le hago el pendejo, güey, un pinche pasito Fortnite o algo. Pero yo soy un güey para bailar. De veras que yo soy un güey para bailar. Yo no le sé a la danza. Entonces, yo andando así, todo tieso, no me sé mover. Y vean. Y me saca a bailar. Y ni modo, le acepté. Y si dije, la neta, la neta, gente, me metí en el papel de bailarín en ese momento. Me dio la presión social. El Mariana me traicionó. Y era hasta voltear para otro lado el culero. Y era, ay, ¿qué viste por ahí, Mariana? Sí, sí, ¿qué viste por ahí? Una lucecita así. Se hace güey. Se hace güey. Se voltea. Le digo, Mariana, por favor, ven. Y dice, no, güey, no, no, yo no soy bueno para eso. Yo no soy bueno. Y me toca a mí, cabrón. Me toca a mí. Pero mira, o sea, yo hice el papel, cabrón. Yo hice el papel. No me rajé. Empecé a bailar bien chingón. Y mira nomás. Mira nomás. Y yo dije, yo dije, me volví a sentar. Y le pregunté a Mariana. Le dije, oye, ¿se enseñó en el stream que bailé? Y creo que me dijo, no, no se vio nada. Y dije, ah, perfecto, perfecto. Nadie me vio hacer el pendejo. Nadie me vio hacer el pendejo. Y miren, a 80,000 metros, me captan este video, cabrón. O sea, me estaban grabando. Y la muchacha muy insistente. O sea, les digo, presión social. Esto fue presión social. A ver, ¿y qué onda con esta caption, eh? Párate, cabrón. Párate tú. Párate tú. No, pero muy concentrado con el pinche celular, ¿verdad? Grabándome a mí. Mejor párate tú a bailar. Si es tan pinche fácil. Mira, a la madre. Di todo, ¿eh? Di todo, di todo, di todo. Y me volví a sentar, gente. Es que no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Cuando te hacen la presión social, así me hubiera acercado un pinche, un pinche de marihuana, el mismo que fumo, cabrón. Y yo nunca en mi vida he fumado marihuana. Entonces, híjoles, qué cabrón. Pero miren, miren, aquí hay otro. Aquí hay otro TikTok para que vean que yo, en el momento, yo no acepté. En el momento, yo no acepté. Me orillaron, me orillaron al baile, cabrón. Y yo no bailo, les digo. Yo no bailo. Yo no le hago, yo no hago esas cosas. Miren, miren cuánto, qué tan insistente fue. Mira, mira, ah, qué culero. Ah, ya sentí culero, gente, miren. Hasta me jala la mano y todo así como de, a ver, pinche niño, haz algo. Haz algo, pinche niño. Mira, qué culo, Mariana, qué culo, ¿eh? Qué culo. Pues sí, es que fue muy insistente y le tuve que hacer, le tuve que hacer. Y yo creo que salió muy bien, yo creo que salió muy bien. No, 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 no creo que que me haya pasado de verga. Yo creo que lo hice bastante bien, amigos. Yo creo que lo hice bastante bien. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué un bailecito? ¿Qué te va a hacer, Mariana? ¿Qué te vio? Yo no sé bailar. Lorena Lin, muchas gracias por las cinco subs, pero... ¿Cómo dicen? Que saqué los pasos prohibidos. Les digo, yo no sé bailar, pero eso pasó. Eso pasó y estuvo muy bien. La neta estuvo muy bien esto. Yo lo vi muy bien esto. Deja, Leo, dice... 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 Dice...